Bueno y nos vamos con esto que dice así, están gozando Pero de mucha rumba, donqueros y bongoceros Pero de mucha rumba, donqueros y bongoceros Y que tenga esa rumba pa' que se escuche en el cielo A fin que pa' que Roberto le escuche ahí en el cielo Una rumba quede dura, ponga la tierra a temblar Y que todos como hermanos se pongan a guarachar Y que todos como hermanos se pongan a guarachar Que salga la raza flote y que demuestren su herencia Que salga la raza flote y que demuestren su herencia Que golpes le dure el cuero y que no le tengan clemencia Que golpes le dure el cuero y que no le tengan clemencia Una raza que le dure y el Dios sube de cuero Y que todos como hermanos son mayores Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos Oye de Villa Palmera a Barrio Orrero Son los mejores rumberos Oye que es la tumba que yo llego primero Son los mejores rumberos Con Roberto que es tremendo banco acero Son los mejores rumberos Con los mejores rumberos Que aquí en el barrio record a tu alma Son los mejores rumberos Por tío caballero, se meta rumberos Son los mejores rumberos Oye que es lo mejor, es lo mejor Con los mejores rumberos Con los mejores rumberos Oye Rubén Román, tremendo sonero Son los mejores rumberos Hay un viejo que mucho te quiere Son los mejores rumberos Coritos, vamos aquí al aunque quede un maluacero Solo me vale rumbero Oye Roberto, Roberto, Roberto Solo me vale rumbero Vemos que está gozando Allí en el cielo Solo me vale rumbero Con músicos sabrosos, muchachos que yo me juego Solo me vale rumbero Que ahora no encendemos Solo me vale rumbero En esta tarima te digo que hay fuego Solo me vale rumbero Rumbero, 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 bueno Solo me vale rumbero Oye Roberto, en el cielo ¡Ey! ¡Ausador! ¡Ey! 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 Bueno, yo tengo el orgullo de presentar a un joven de 11 años, como Roberto me dio la oportunidad en 1998, cuando en el Día Nacional de la Salsa en Bayamón, yo tenía la misma humedad que tiene este chamaquito, yo soy su maestro de percusión, nada, Frederic Aponte. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias.